habla amigo mío cómo le va bienvenido a otro vídeo del canal en el vídeo de hoy le presentaré tres situaciones que reducen el efecto del tada al áfilo para aquellos que no me conocen mi nombre es doctor max soy médico de hombres urólogo y andrólogo especializado en salud sexual masculina y el creador del reto de la máquina del placer en hh en 21 días si aún no está suscrito a este canal suscríbase ahora y deje su like para que este vídeo llegue aún número cada vez mayor de hombres y mujeres active las notificaciones para no perderse los nuevos vídeos que le traigo así que vamos al vídeo sin más preámbulos pero antes un breve recordatorio sobre cómo funciona el tada la filo el tada la filo ayuda a mantener la papura en erección durante toda la relación y a menudo favorece la recuperación tras la eyaculación este medicamento pertenece a una clase de 5 inhibidores de la fosfodiesterasa cuando tenemos una estimulación sexual el estímulo sexual se transporta a través de los nervios hasta el pene allí se libera óxido nítrico que genera la dilatación de los vasos sanguíneos y la relajación de los músculos del interior del pene este proceso funciona como una esponja la sangre aumenta el músculo se dilata se relaja y se llena completamente de sangre las válvulas se activan atrapando la sangre en su interior dejando su pene tan duro como esta mesa de aquí una vez que se reduce la intensidad del estímulo la encima fosfodiesterasa descompone el óxido nítrico lo que provoca una disminución de la rigidez el tada la filo inhibe esta encima lo que significa que inhibe la inhibición de la erección y favorece así su rigidez sin embargo recuerde que el tada la filo no genera rigidez solo amplifica su estímulo usted necesita estar estimulado tener el músculo relajado y que le entre sangre en el pene para que haga su efecto es un medicamento extremadamente eficaz con estudios que muestran una eficacia de alrededor del 85 por ciento casi acercándose al 90 por ciento sin embargo mire alrededor del 10 por ciento o incluso un poco más pueden no tener una respuesta satisfactoria cuando esto sucede eventualmente debemos tratar de eliminar algunos factores que están cortando su efecto y minimizando la respuesta que es tan buena en algunos hombres la primera situación que reduce el efecto del tada la filo son los medicamentos que activan la encima 40 50 en su hígado el tada la filo después de su efecto en la sangre de su pene va al hígado donde se degrada y metaboliza saliendo finalmente en su orina y tracto digestivo esta encima trabaja con una serie de medicamentos por lo que muchas veces si toma numerosos medicamentos puede tener interacciones farmacológicas algunos medicamentos específicos activan este sistema enzimático y aceleran la descomposición del tada la filo especialmente los medicamentos anticonvulsivos como la carbamacepina y el topiramato que también se utilizan para otros fines como las migrañas e incluso para perder peso otro medicamento es un antibiótico llamado rifampicina que se sigue utilizando para tratar la tuberculosis si está tomando rifampicina o alguno de estos anticonvulsivos como carbamacepina y topiramato y su tada la filo no está teniendo el efecto deseado entonces hable con su médico sobre las formas de superar esta situación posiblemente ajustando la dosis de tada la filo o disminuyendo la dosis del otro medicamento la segunda situación que puede reducir el efecto del tada la filo es el consumo abusivo de alcohol una de las diferencias con el tada la filo es que la absorción del medicamento no se ve influida por el alcohol por ejemplo con la pequeña píldora azul viagra si toma la pastilla junto con una bebida alcohólica como una cerveza o vino esto reducirá la absorción y el efecto sin embargo con el tada la filo si lo toma con un poco de alcohol no cambiará la absorción y la eficacia seguirá siendo la misma el problema surge cuando consume alcohol en exceso a partir de cierta dosis el alcohol puede volverle perezoso recuerde el tada la filo no genera una erección sólo la optimiza y mejora el estímulo que recibe si está borracho el estímulo se recibirá lentamente y se conducirá con lentitud limitando así el efecto del tada la filo la tercera y última situación que reduce el efecto de la que hablaré hoy es el exceso de adrenalina se sabe que la adrenalina es la sustancia más potente contra la erección para una buena erección es crucial que el músculo del interior del pene esté relajado los vasos se dilaten y aumente el flujo sanguíneo la adrenalina provoca una contracción instantánea de este músculo y de los vasos sanguíneos sanguíneos lo que significa que la sangre no puede llenar su pene la adrenalina se libera en su torrente sanguíneo cuando está preocupado o nervioso especialmente después de experimentar fracasos recurrentes que perjudican su rendimiento su confianza puede verse sacudida y cada nueva acción encuentro intento se convierte en una prueba algunos individuos tienen un nivel tan alto de adrenalina que experimentan ansiedad aguda taquicardia palmas sudorosas y manos frías esto se debe a la constricción vascular provocada por la contracción de los vasos sanguíneos hasta un 15 por ciento de los hombres con disfunción eréctil psicológica mediada por la adrenalina no tendrán una buena respuesta al tadalafil es esencial encontrar la relajación y contrarrestar la adrenalina sin embargo si los niveles de adrenalina son extremadamente altos dominará el efecto del tadalafil la adrenalina no tiene límites cuanto más ansioso esté más aumentará si se encuentra en este escenario necesita apoyo psiquiátrico psicológico o posiblemente medicamentos recetados por su médico para ayudar a bajar sus niveles de adrenalina para que el tadalafil pueda tener un efecto adecuado en su cuerpo si le ha gustado este vídeo entonces el tadalafil es un medicamento maravilloso que puede ayudarle a superar las dificultades ahora quería presentarle mi reto de la máquina del placer en 21 días que es mi entrenamiento en línea para mejorar su función eréctil y el deseo ayudándole a dejar a su pareja adicta a usted si quieres conocer las oportunidades que vendrán con las próximas clases de mi reto solo tienes que pinchar en el enlace fijado en el primer comentario para estar al día y no perderte esta oportunidad le espero en nuestro próximo vídeo